¡Equiparse, gente! ¡Colega! A ver, que me da un buen nombre, ¿no? Vaya, Paisa se ha caído ya, madre mía ¡Sanitario! ¡Sanitario! ¡Médico! ¡Estamos un médico! Aquí, está ahí tirado, detrás de la letra Ahí, Paisa, en la derecha, arriba, atrás, en la esquina ¡A la mente eterna! Aquí no, no, donde estoy yo Hay dos caídos, pero ¿qué están haciendo, tío? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Le has reclutado ya, po? No, no, no... ¿El Zeus que haga algo? Porque eso es... ¿Eso es algún bug? Hace daño, sí A ver si va a pasar como a mi me ha estado pasando con el escenario del otro día ¿Tienes SEU Baro? Pero a Paisa no lo veo Está aquí, está aquí atrás Pero ya a ver si se encarga el SEU No lo veo Bueno, estoy yo justo Allá pues no lo veo No lo tengo al alcance ¿Tienes SEU Baro? Sí Ah, pues por ahí a Don Paisa Ya voy, ya voy, ya voy En principio está todo el equipamiento necesario en el equipo que... ¿Aparecemos? ¿Con el que aparecemos? Sí, pero ¿Quieres ponerte algo más? Sí, pero... Sí, pero revísalo rápidamente igualmente En el Arsenal sí que está todo lo único que podéis usar, ¿vale? No hay nada más aparte de eso Como yo no estuve el jueves, pues no tengo Guiño, guiño, no se han inventado, pero usad tapones Guiño, guiño Guiño, guiño, ya lo llevaba puesto Guiño, guiño Ah, chicos, lo que estáis listos para afuera Eso es Eh, frecuencia de radio 70 para todo, me imagino Eh, sí Eh, me está latiendo el corazón Vale, ahora todos los... Cuando os equipéis Y... Estáis fuera Os tumbáis y os curro, ¿vale? Con Zeus Oye, que pillo para las criaturitas heridas Eh, EPAS Equipos de primeros auxilios ¿Polo? No puedo pillar Morfina había, ¿no? Eh, Morfina hay Claro Pero no hay EPIs No hay Sun Splints Ah, pero no Pero Morfina sí, creo No, sí Sí, sí, Morfina sí Creo no, seguro Sí, sí, Morfina sí Morfina sí hay En el más Sí, sí Pero te digo yo En aquella época Sí, sí Sí, sí A ver EPIs ¿Qué pasa? EPIs no hay Eh, chicos Recomiendo que no vaya todo el mundo con un EP40 Sobre todo porque son una basura Eso me lo voy a cambiar yo también Eh... La K98 o la G41 si queréis Y seme automático ¿De vallaneta se puede llevar? Sí, sin problema Prueba radio Perfectamente recomendada, de hecho Fuerte y claro Fuerte y claro De hecho Los que vayáis Violeta Hacemos una pequeña Ya no puedo Perfecto ¿Qué tapones se supone que hay en esta caja? Eh... Tienes que dar a la tecla de Windows Eh... Interacciones Arsenal Pero creo que hay bien equipado ya con tapones ¿Alguno de vosotros está ahí? No llevaba, al menos en la mochila ¿Sabes lo del control Windows? Todo eso lo sabes, ¿no? Sí, sí Ah, vale Pues... Windows Interacciones Arsenal Y lo buscas ahí O sea, ¿dónde está? O te digo Ok Vale Nota importante, ¿vale? Para los que no estéis acostumbrados Como veréis No hay marquita de HUD De en qué posición estamos Qué munición tenemos y tal, ¿vale? Para mirar la munición Arme en mano Y control R ¿Sí? Ah, oye Con razón ¿Vale? Estamos en Segunda Guerra Mundial No teníamos plus avanzado Control R Una o la menos La bayoneta del G41 No funciona Yo tengo aquí la... ¿Por qué dices que no funciona? Que se puede cambiar con el disparo No sabemos si está en disparo O está en bayoneta, ¿no? Teniente Vale, los míos Detrás mía Bravo Un segundo Antes de nada La bayoneta se puede usar Pero simplemente no la llevéis en todo momento Para poder emplearla Le tenéis que dar una vez a la F Y a partir de ahí En vez de disparar Vuestro arma va a usar la bayoneta ¿Entendido? A menos que sea estrictamente necesario No la llevéis puesta Le podéis sacar el ojo a alguien En el mejor de los casos ¿No? Un detalle ¿Esa o no, no? Eh, padrino Dime Eh, si te parece Cogemos dos camiones ahora Con dos piezas de artillería ¿Eso mismo? ¿Qué quiere decir, no? Eh... A ver, estamos ahora A un kilómetro y algo Ah, aquí se... Hay que ir hasta Marsa Hariga, ¿eh? ¿Eso, no? La verdad es que... Lo único que me quedó por... Hay que ir hasta Marsa Hariga No, no Eso es para... Nosotros vamos a... A despejar la línea Lo que podríamos hacer Es posicionar piezas de artillería En la colina en la que estamos Y comenzar a golpear La defensa inicial británica Vale, perfecto Dime ¿Ya están formados aquí? Eh... Tú y tu binomio ¿Qué? Ah, pero tú vienes con nosotros también Ah, pues... Espérate, entonces somos impares Déjame si quieres un poco suelto Por si tengo que ayudar con Zeus Y ya está No te preocupes por ello Ah, vale ¿Es mejor ahora? Vale, Padrino Que el número no está bien Por favor, Velasco Eh... Deja que ya... Sí, en un segundo que... Padrino, lo de la radio Por eso he dicho que te pongo Si quieres ponerte esta Aunque sea la moderna Es que tienes la distancia Bien para el tema de... De aire Ah, como Nick tenía esa Pensé que era... Ya... Que con esa solo alcanzas un kilómetro Con esa radio Vale un poco La otra opción es la que tengo yo Ah, la ASIC Ah, la moderna Voy a aviarla Eh... Igual Vale Vale Bravo Uno Draco Padrino Dos Caf Paisa Tres Varo suelto ¿Copiado? ¿Copiado? ¿Hoy dos o tres? Están echando una mierda Tres 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 Vale, a ver si viene Nick Sí, Nick me dijo que íbamos a coger camiones y transportar la artillería ¿Esto de aquí el qué? Si está marcando algo no lo veo A la izquierda, cochecitos todo terreno con una metralladora Ah, también Entonces dijo que íbamos a coger camiones y transportar la artillería pesada a la colina Y darle caña desde ahí A ver si... Pero ahora creo que están revisando algo allí O van a probarlo, a ver Aquí Elefant para toda la malla por 70, ¿me reciben? Aquí Charlie, le recibo fuerte y claro Elefant saliendo de base A ver si está marcando algo no lo veo A ver si está marcando algo no lo veo Bravo para Charlie, mantenemos a la espera Venga aquí un momento, teniente Tráigase a sus hombres si desea Bravo conmigo Te ha pegado una hostia, ¿verdad? El alférez melenciano, ¿dónde está? Está, está ahí Sí, es que te has tirado, ha pegado un salto Espérate, porque yo me quedo aquí medio raro Uy, 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 estamos Mira, el paisa sí que sabe, tío Ahí está Teniente, ven un segundo Si se fija, a 45 grados tenemos la posición enemiga Se ven con los binoculares Vaya Vamos a coger los binoculares Vale, ¿qué quiere? ¿Dale caña desde aquí? Vamos a darle caña desde aquí Y que mientras tanto ustedes avancen a la siguiente posición de artillería Y comiencen a repartir también En las tres columnas de humo Ahí Venga, otra posición Sí, donde están los múhos veo algo y Sí, sí, hostia Cuidado, ¿eh? Nos han disparado, ¿no? Sí, sí, hostia Hacía 300 grados, avión, avión 300 grados, al suelo Esto se mueve lento 300 grados, avión Es británico, es británico La movilidad de la artillería es lenta, ¿eh? 120 grados Se supone que tenemos que derribar un avión con eso Esto no vamos a darle derriba a ningún avión 120 grados Bueno, padrino Si te parece que tus hombres avancen al hotel Que está hacia 60 grados Sí Vale Cuando se ablande un poco la situación Nos regrupamos con vosotros Y avanzamos sobre los británicos Esto está volviendo ahora Perfecto Pues vamos para allá Vale, conmigo, conmigo Sí, justo subí y hay que pagar ya No subáis, no subáis Ah, bueno, no, no, sí Los míos, no, los míos nos vamos ya Bueno, suelte un bombazo Nos vamos a hacer Eh... No No Uff Hostia, ese me lo pego, ¿eh? Cuidado, cuidado a saltar porque... No, 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 casi me la pego, pero no Es que no busco... No, desde arriba, no Los míos nos movemos Vamos a ir a saltar el hotel que tenemos en 60 grados Vamos allá Me falta mi... ¿Quién te falta? Paisa, que se ha ido a recoger... Paisa Está ahí Está ahí, está ahí Voy a pillar binoculares que no los cogí Y marchamos Vale, listo Va a faltar los binoculares ¿Y qué? ¿Para que no me te vale? Para coger los binoculares Vale, vamos a ir en el... Sí, en el blindado este Vamos a llevar este vehículo Voluntario para conducir y voluntario para artillero Sin ser el médico de artillero, el que quiera Venga ¿Estamos todos arriba? Uno, dos, tres Dos arriba Venga, marchamos Sí, pero el tercero va suelto Sí, el barro Bueno, a ver Que es que de aquí no veo nada Unos 60 grados Salir saliendo al hotel que está... A mí se me deja Bueno, tú sigue de frente Y si ves un hotel que hay ahí abajo Tú tienes que verlo Yo no lo veo el hotel, pero... Es que no lo veo O sea, lo más cercano Vale, está... A izquierda, izquierda, izquierda Donde está la columna de humo Por ahí está el objetivo Ahí tango cerca, eh Cuidado ¿Claro esto? ¿Cómo? Por la derecha ¿Como? Por la derecha ¿Como? Por la derecha Esto es lo máximo de la ciudad que coge esto, ¿vale? Sin problema ¿Pero de algún motivo no me vas a abrir la columna? Esta torreta no gira mucho, mucho, mucho Que digamos Vale, si necesitas que me mueva por algún lado En especial Vamos a... De cara al sol No vamos a ir en pijo Digo, fácil Pues humo aquí, pero bien, ¿eh? Aquí lo humo La artillería al fondo Por esa zona Habían enemigos, ¿eh? Mucho ojo Una fortaleza Vehículo ardiendo ¿A esto es lo del agua o qué? A derecha tenemos el hotel, ¿no? Informativo Vamos ahí Ah, sí, es el hotel Tobruk Referencia a la del hotel Izquierda a derecha Eh... ¿Dónde está la entrada? Es que no lo veo bien Solo tengo una cámara chiquitita aquí De Bravo para Charlie Procedemos a entrar al hotel A limpiarlo Recibido Recibido Procedemos a eso Aquí Charlie Estamos ablandando la posición enemiga ¿A la izquierda hay tango? ¿A la izquierda? ¿A la izquierda? Vale Si estamos seguros A ver, voy a quitarme de aquí Vale Vale, pues lo dejamos aquí y nos bajamos Vale, solo se baja el binomio 1 y 3 El médico se queda aquí Y el artillero es el binomio médico, ¿verdad? Vale, pues CAF pasa a ser artillero Los demás... Apaga el motor, porfa Y los demás Procedemos a limpiar el complejo Me falta aquí un compañero ¿Dónde está? ¿Binomio? ¿Uno? No, uno no De dos Ah no, coño Que va a robar solo Coño, ya sea yo Vale, pues para adentro De bravo para Charly Hemos tenido contacto dentro del complejo Recibido Andá, Draco Hostia ¿Qué cojones? ¿No puedes soltarte? No, no puedo soltarlo Bueno, a ver si Charly Damos apoyo De tirador Es que no Me dispara, no sé por qué Lo escucho Voy para allá Espera Ahora Joder Joder Si, y mi compañero también está batido Pero a ver si puedo limpiar Trato Lo tienes una herida en la cabeza Joder Joder, tío Es que está bugueado esto Vale Para arrastrarlos hay que pulsar la X Para soltarlo Aquí, bravo Tengo dos bajas Por eso debemos a curarlos Y a seguir limpiando Vale ¿Cuál es vuestra distancia al hotel? Podríamos abrir fuego con la artillería Alento Te estoy tratando Negativo Negativo Estamos justo detrás Copiado Damos apoyo De tirador A la mitad Queda uno dentro No, no, no Ya está, ya está Esos dos Vale Te estabilizo A A Draco 10 7 8 7 6 5 4 3 2 1 Arriba Avaro Vale Continúo limpiando ¿Eh? Varo, si estás listo Conmigo De bravo para Charlie Vamos a entrar Cuidado Recibido Hemos abatido Un par de tangos Recibido Buen trabajo 1 1 Escuro 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 3 2 1 Fuera 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 Complejo Complejo limpio Procedemos a la artillería Recibido Continuamos con Con el fuego Artillería Vale Vale Ir a la artillería Que está justo aquí Cuidado Saliendo por la puerta ¿La de allí enfrente? Si, la de madera Creo que están ahí los bunkers de artillería Vale Vale Dos Conmigo Bajaros Y conmigo Bueno, no Seguidme con el vehículo Seguidme conmigo Perdón Si, vamos a ir a donde está el bunker de artillería Si queréis ir por atrás Como queráis Vale Vale, estamos por aquí ¿Mi binomio? ¿Está por ahí? Así lo dejé contigo Me voy a ir a la ley Vamos Padrino adelante Que lleva la ametralladora Recargo, cambio Asegurad la artillería Voy al fondo Conmigo Manten en un segundo Que limpie esto Vale Trincheras limpias De Bravo De Bravo para Charlie Trincheras limpias Zona segura Recibido Coge las pierces artillería Y comenzar a disparar Están inoperativas Probablemente tengáis visual Del campamento británico No dudéis en destruirlo Bien, comunica a uno de mis hombres Que están inoperativas Las acabo de ver desaparecer Eso es el calor, teniente Malditos espejismos Pues nada, parece que ya la posición Avanzada británica Está neutralizada Nos regrupamos con vosotros Recibido Vale Mantenemos a que vengan los compañeros Y mantenemos todos juntos Por alguna razón Dentro del vehículo No me deja abrir La brújula Pero así No, ni a mí tampoco Eso no te iba a decir ya No, ni de artillero Ni de conductero Va a dejar, eh De... Si nos atacan Yo informo de horario Por horario Copy Sería bueno para Cuando me hagáis Para qué dirección Horario más bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Apreto mayúscula ID Me sale la brújula Si le doy a la K no Y si le doy a mayúscula D Sí me sale la brújula Intenta cambiarla ahora Si quieres Sí, aprovecha En la configuración Cámbialo ¿Sabes cómo, Draco? Eh... Vale En controles es En controles He buscado a ver Vale, brújula Eh, brújula Aquí puesto A ver si tienes Otro tipo de... Sí, a modo Hay alguno Que te está haciendo Conflicto o algo Mira, trepar Por ejemplo Yo lo tengo que cambiar Precisamente también Con controles Vale, pero Una cosa es trepar Y otra cosa es El chat de movement Es diferente Ah, el... Esto es lo de Age movement Es lo de movimiento Espera Controles Para lo de saltar Es Empresionalizar Controles Yo creo que tienes Ahí el signo De movimiento Controles Mayúsculo Configure a donde Tengo puesto, ¿no? Ah, no Antes Personalizar control Así Si ha sido número uno Mira cuál tienes Control Izquierda V Arriba Y dos veces V Pues si está cambiado Entonces, ¿sí? Yo por lo menos No tengo Flecha Así arriba Hacia arriba No tenía espacio No tenía espacio Quieto ¿Qué pasa? Deja ahí Hacia arriba ¿Qué pasa? No sé Tanto, ¿eh? Tanto, ¿eh? De hecho, a la derecha Me gira poquísimo Me gira más a la izquierda A ver si llega Lo compañero Eh, aquí Charly para Bravo Veo a vuestro norte Una pequeña colina Donde podéis tomar posiciones ¿La derecha? ¿La colina de rocas? Eh, no Una de duna Bueno, tiene unas pequeñas rocas Encima Vale, pues Vale, entonces Os esperamos O vamos para allá Eh, ir tomando posiciones Nosotros ahora vamos Con vehículos Y a dejar una pieza De artillería Vale, pues Adentro Y nos movemos Hay que ir a la colina Que tenemos enfrente ¿La de roca? ¿La de roca? Eh, en principio Sí, es la que he entendido yo Hostia ¿La de roca? ¿La de roca? Sí, mete por la Todo recto ¿El de la izquierda? ¿O el de la derecha? Izquierda, izquierda Esta por la derecha Hemos hecho mucha roca Izquierda, vale Sí ¿Qué hay del fondo entonces? Eh, sí Me han comunicado eso Si no me equivoco Vamos Le vamos a meter un poco de turbo A ver si funciona Sí ¿Ello es Checkpoint Baker? Eh, yo he entendido esa Ahora le confirmaré A ver Confirmaré que nos dirigimos A Checkpoint Baker A ver si nos vamos a encontrar Un marrón de puta madre Sí De Bravo para Charlie Interrogo ¿El punto acordado Es Checkpoint Baker? Negativo No sé a dónde vais Vale, esa no es Esa no es Nuestro objetivo Es asaltar las posiciones Iniciales En Tobruco No, sí Pero me dijisteis la montaña De que roca No, no, no Eh Colocalos si no En el saliente rocoso Que tenéis justo al norte ahora Oh, piado Vale, el saliente El saliente rocoso Que tenemos En nuestra espalda Visto, visto No hay problema Sí, sí Era Nosotros tomaremos Posiciones cerca Con una pieza de artillería No, no Esa es la base La roca que teníamos antes Sí, izquierda Y creo que está justo Más izquierda Sí, justo Ahora justo enfrente Creo que ahora Esa es la que tienes A la zona Por eso Pero Porque no No rodeo Y tiré también ¿Salió alguien? ¿Cómo que salió alguien? Que se vio un muñeco Debe salirla O algo Soy yo Que me estoy cambiando De posición Para ver mejor Porque si no Si no, no veo nada No, no Subir no Vamos a quedarnos aquí Que no No ¿Alguno sabe dónde van Velasco Y Meren que van a toda hostia Por ahí a la derecha? No Habla con Nick A ver si Pero ¿Dónde están ellos? Mantén, mantén aquí Lo del camión Que viene bajando Eso Enfrente Sí No, no Sí, son ellos Son ellos Que vienen para acá Bueno Por aquí Otro camión Que es por la derecha Le digo Me imagino también Sí ¿Te sigo? Sí Sí que lo sabes Me dijo que Eran estas rocas Pero Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que Dañar el coste Sí Sí Tengo que Tengo que Hay tres Tengo que Dime Otra 10 H começar Vale, ¿cuál sigo? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Eh, a ver, ¿dónde está el teniente? Derecha se ha subido. Sí, derecha, derecha. Derecha, derecha, sí. Párate por aquí y ahora voy a ver si... ¿Sí, Mereng? Mereng, ya va. Aquí, Charly, aquí no tenemos tiros con la artillería, vamos a proceder ya a pie. Vale, me bajo. Vale, Pedro, vale, vale, Pedro. ¿Está el teniente por aquí? ¿Cómo no, Alfredo? Vale, el teniente está por otro lado. Vale, tenemos desplegada la pieza, ¿eh? En dirección... En dirección 90º, ¿eh? Sí, que por ahí hay gente, aliado, aliado por allí, ¿eh? Aliado por 60º, Norte. Eh, Bravo, recuparos con nosotros. Recibido de Bravo. 50º, Noreste, aliado, ¿eh? Vale, nos movemos a la otra posición. Matalo, compañero. Mola los retrovisores, tío, ¿eh? Hoy no los retrovisores, todo. Me ha salido algo en la pantalla, no sé qué es. ¿Alguna ha salido más? ¿A ti le cambió? Sí. Y con horror. Sí, ha salido un icono horror. Eso es para... Vale, me bajo. Eh, un segundo. Sí, en principio, en principio, bajados. Y coged posiciones. Bueno, teniente. Vale, padrero. La posición británica inicial la hemos destruido casi por completo. Después de eso hay un cuartel. Yo diría que tomásemos la siguiente loma. Y si vemos que está todo seguro, llevamos la artillería para allí. Vale. ¿Os damos apoyo? ¿Os damos apoyo? De momento yo diría que avanzamos todos juntos. Recibido. Pues seguimos. Vale, perfecto. ¿La pisa artillería la vais a dar allí? Sí, tenemos aquí otra. Ah, vale, vale. En el otro camión hay una. Ok. Vosotros y eso quedaros con este vehículo, que la mitra y ahora no nos viene nada mal. Perfecto. Deja aquí un pontúm para cruzar y perfecto. Vale, estamos aquí. Vale, Charly. Bayonetas puestas que avanzamos. ¿Por qué no podemos? Posicionamos la artillería más adelante. ¿Habéis visualizado enemigo? ¿Qué dice? No, no. Posicionar la artillería más adelante. Bafando el puente. ¿Por qué? O seguimos con el blindado, ¿no? Sí, cuando nosotros hacemos aquella posición, venid con el blindado y con aquel camión, ¿vale? Recibido. Así que trae la pieza artillería. Copiado. Ok, Charly. Línea tiradores. Avanzamos. Escucho vehículo. Vale, bravo. El binomio... Binomio 1. Vamos a ir a cambiarnos al camión que tenemos a nuestra izquierda. Y cuando los compañeros de Charly lleguen a la cota que tenemos enfrente, avanzamos nosotros. Primero el blindado y luego el camión. Ok. Así que... Binomio 1. Nos bajamos. Yo tengo aquí en el camión un Draco, pero está en estado de asiativa. ¿Eh? No, Draco está afuera. Draco está conmigo aquí. Ah, vale, vale. Vale, conmigo, Draco. Vale. Vamos a esperar a que lleguen. Luego nos subimos. Ah, no, el que tenemos es el cero, creo. Es el cero. Aquí, Elefant. Salimos de la destilería. Recibido de Vogel. Imagino que... ¿Le dijo que por el puente o por dónde? Por el puente dijo. Vale. A ver. No sé por qué... Recibido de Bravo. Vale. Súbite, Draco. Eh... Dos y tres. Marchar a donde están los compañeros. Nos seguimos. Eh... ¿Dónde están los compañeros? Están enfrente. Vale. Seguimos a los blindados. Gracias. ¿Y qué? No. OK. Mm. ¿Y qué? Bueno. negativo para motor negativo vamos a esperar a ver los compañeros es que no me va el el binocular no me va tío no sé ah si si vaya gracias que tus hombres pongan la artillería más o menos donde está Velasco el tirador recibido el camión ¿no? ¿te refieres? gente ven a esta roca ven a esta roca estamos apoyando ¿te referís al artillero o al al blindado o al camión? ambos dos que tengan tiro vale bravo binomio 2 poneos en posición donde está el tirador en las rocas y tomar posición de disparo hacia la base enemiga afirmo afirmo en la roca adelante tomar posición de tiro ¿dónde está Draco? ah pues no te veía vale vale el camión o sea el camión no tiene nada de atrás ¿no? una pedrita ahí no pero no está el remolque si el remolque no está vale pues acerca el camión a la posición de las rocas para darle cobertura si si donde está nuestro blindado por ahí vale ok pues habéis visto las rocas que acabáis de batir ¿no? hay más hay en otras revistas si os fijáis en dirección norte hay más solamente detrás de las rocas es que atacar una posición a favor en contra del zoo vamos a matarlo ya pero no podemos manejar para abordar la población entera hemos entrado mucho en territorio británico así que nada con suerte la artillería destruye toda aquella base si para avanzar la población hasta que no podamos vamos confirm confirm no lo veo con la mira esa queda la izquierda derecha que lo que pasa ¿cómo va? hemos movimiento a la roca en la última torreta de ella en tropas enemigas se mueven ¿tropas enemigas? en la última torreta antes de entrar en la ciudad pero está muy lejos en la última torreta antes de entrar en la última torreta va a tener que ser un poquito más extensivo así que no se mueve la torre de la izquierda está llena vale vale acepta vamos a ir más un minuto ¿vale? ¿vale? la anterioría de la izquierda cuidado como vamos a pasar por delante 71 ¿vale? recibido aquí no hago no hago yo voy a ir con el que viene oye en el avance vale Pedro avanzamos ahora a la izquierda nuestra allí a la siguiente roja ¿vale? ¿es la artillería que estaba dentro del camión? sí ah coño yo como pensé que estaba detrás no la vi digo la habrán dejado te planteo dos opciones tú haz lo que prefieras ¿vale? que tus hombres operen la artillería o que vengan con nosotros estamos avanzando aquellas rocas lo que queráis a mí me da igual podemos dar cobertura intentad posicionar un poco más adelante la artillería para que pueda dar apoyo y si no avanzad con el vehículo ¿vale? hoy mis hombres continuamos venga vale bravo si no tenéis buena visión adelantaros para darle cobertura a los compañeros ¿vale? que van a avanzar está muy lejos tenemos que agradecer mucho la distancia porque vale vale el artillero aquí que vaya diciéndote dónde tiene que ponerse ¿vale? para que tenga visual vale Draco engancha la artillería y la vamos a mover un poco más adelante bueno el camión recibido en Charlie estamos a las fueras de Tobruk yo creo que sí nunca lo he hecho la verdad pero vamos imagino que sí tendrá que salir algún icono de enganchar o algo ahora te digo a ver si sale algo como tengo que engancharlo yo aquí para el otro lado ahí dale para atrás para atrás para atrás sigue 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 dale 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 vamos 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 dale dale no te sale nada un icono o algo vale engancha hostia lo he enganchado ya vale camina un poco a ver si sigue para adelante ah perfecto hostia pero que mal rollo vale pues sigue para adelante donde están los compañeros buen disparo ponle a Draco más a la colina más arriba para tener mejor visual y mirando mirando para el otro lado la torreta para no sé si se puede girar o sea da la vuelta y ah la ha soltado vale engancha perfecto ahora lo pone por atrás si el artillero no te dice nada no no te muevas ah vale que le vaya diciéndote si tiene visual o no vale pero por lo que le voy a decir se entiende un poco de vosotros eh hasta que yo te diga si vamos a poner la la artillería aquí para darle para darle caña también vale la ha soltado yo no le voy a soltarse tú que soltar solo vale ahí está ahí está ahí está vale a ver si puedo girarlo esto baja baja estás dando al al cuartel de delante bueno a la la barita eso aloque 30 click ahora he visto la bala pero no sé dónde ha impactado la verdad creo que ha pasado entre el tío y la cubierta a la hora baja otra vez baja otra vez he visto al lado pero igual no sé dónde ha impactado no he visto el impacto de bravo para Charlie tenemos la artillería colocada y listos para abrir fuego a su orden recibido precaución que tenéis aliados justo enfrente abrid fuego sobre los barracones recibido abrimos fuego veniros a la trinchera que ahí hay tiro justo en la puerta justo en la puerta veniros a la trinchera el disparo no lo he visto creo que hay un poco agento primero Velasco baja no no veniros a la trinchera allí tenéis mejor tiro ahora voy espérate o sea es que veo ahora que se ve donde está con esto de guardar bueno creo que no no le han tombado al otro sigue estando vivo el teniente está herido yo creo que va bien detrás médico lo que pasa es que no veo limpio alante negativo negativo ¿20? ¿quién? eh... padrino ok eh... busca... eh... espera ve un momentito busca no no hay alante ah no no ok hablicémoslo los dos vale eh... le pongo venda o... eh venda sí primero vamos a estabilizarlo vale venda eh... compresivo ¿no? herida de la febera sí, compresivo vale aplicando lo estabilizamos mantenemos RCP ¿vale? la herida cerrada y... ah RCP 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 vale aplicando RCP constante ¿vale? aplícale y revisa que no se te quede que no le dé no se le abra la herida la resista la resista la resista la resista ¿está? bien a ver sigue venga estoy con él venga fuera quitarlo de aquí ¿dónde está? ¿está? el cabrón de la tarde sigue en pie sigue ahí plantea ah no negativo negativo lo ha dado el teniente padrino ¿qué? ¿ese vehículo es nuestro? viene un blindado contra nosotros usad la artillería no, no negativo negativo son ingleses trofos si, si, si si no ese evidente es implicado lo tengo que levantar ¿vale? no, no, que tal no, no, vete en elki si, si tienes prioridad pilla, meten aquí que aquí hay un tanto ¿qué hago con el elki? lo tengo ya hasta afuera listo, pilla abandono al teniente aquí, hombre que lo estoy curando vale, gracias que alguien coja la artillería ¿te pongo morfina o algo? no, estoy bien estoy bien muchas gracias vale, pues cuidado alejado y abre fuego a lo que veas en principio me han dicho los barracones tienes que subir un poco ¿vale? dale la mira o ajustarla con el respa subir un poco más arriba del tal vale ¿bien? si haz el primer haz el primer tiro de prueba pero sobre los búnker o sea, sobre los barracones coño ¿estás? ¿la va a dar un pobito? eso con la banderita, ¿no? ¿viste? 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 yo no puedo no puedo disparar tengo el ¿Cuál puso está ahí? Te doy el mío No, no, son las municiones compatibles Esa med vino a curar, vale, y te voy haciendo las correcciones Ok Nos movemos de rueda, nos movemos una mierda Y vamos, pero por detrás de la atilla ¿Cuál puso? ¿Tenemos un problema, teniente? ¿Qué? Teniendo un coprita, Nico vivo ahí dentro ¡Ah, que estoy enemigo! Ni lo había visto que había llegado hasta aquí Yo estaba caído, estaba caído Me acabo de levantar a sonar Un pequeño regalo de los británicos Joder Ese avión tiene pinta de que no es nuestro Si podéis abatirlo, nos hacéis un favor ¿Con esto? Sí, sí, sí Pues... Ánimo, Draco Joder Se va a enfilar hacia vosotros Así que vais a tener un tiro perfecto Está a tu derecha Es que encima eso gira súper lento Si le das la rueda al ratón Te sale punch o punch o algo así Y es para girar Hostia, cuidado Es para girar Todo el artillero El avión viene, el avión viene Corre, gira, ¿lo ves? Que no me da, que no me da que me siga dando Tienes que poner En la rueda al ratón tienes que poner punch o punch o algo así pone Bueno, ahí le ha dado el hue... ¿El trajento primero Velasco? ¿Dónde anda? ¿Diente? Dime, perdón Eh, pues no sé ¿Quién es el vino mío de Velasco? Eh, un recluta Pues pregúntale a recluta Yo que no sé Velasco no es mío Pues no sé Los hemos perdido Estaba aquí Cuando me levantaron ustedes Estaba por aquí Que lo escuché hablar Claro Pues dile a tu teniente Que habéis perdido un hombre Yo que aquí no sé Yo sé dónde están los míos Perdido Ah, míralo al fondo, a la izquierda ¿Al fondo? Sí, míralo allí No, está Así que hay todo recto Hay un hombre caído Dos hombres caídos Vale, el avión lo tiene justo detrás Va a pasar ahora encima tuya Mira para arriba Mira para arriba Aquí Charlie Le recibo fuerte y claro Elefante Un circuito muy chiquitito Interrogo Estáis en el oeste Con vehículos de artillería Y orugas, ¿no? Afirmativo Tenemos posiciones tomadas Sobre Tobruk ¿Habéis llegado a entrar A los primeros edificios? Negativo Estamos destruyendo Desde luego La base británica Ahora entraremos No te oigo nada Con la radio Ahora lo tengo En vista Nos incorporamos con vosotros Vamos por detrás vuestro Ahora tiene que dar la vuelta Y se encara Espéralo y ¿Qué pasa? Dispara ¿Ha gastado la munición ya? Debe de ser Pero que dispare cuatro veces Cinco veces Bueno, no sé Yo disparé una, dos o tres también Así que no sé cuánta munición trae A ver, déjame Igual ya no trae más munición Dejame a ver Coño, si tiene munición ¿Tiene munición? Sí, lo que voy a disparar Mira, a ver ahora Vale, a ver ahora Ahí coño Sigue disparando al campamento Yo te digo ahora Cuando venga el avión ¿Qué pasa? Maravilla Aquel que por allí es enemigo ¿No? ¿Cómo? Ellos dos que por allí son enemigos Eh Izquierda En las trincheras No, las trincheras que están muy delante son nuestras Lo que está en el campamento O donde están los bunkers Las Las banderas y tal Eso es enemigo Para Bravo Nos preparamos para avanzar Los edificios tampoco Sonido Padrino, regrúpate aquí con nosotros Abandonad la artillería Recibido, nos movemos Vale, hay que darle un disparo más y abandonamos Y nos movemos para adelante Vale, vamos Vale, estamos por aquí ya Ok Vale, saltamos Vale, teniente, avanzad para adelante que os cubro yo aquí Venga, Charly, avanzamos a la siguiente posición Te veo el nombre, ¿Quién eres Paisa? Paisa, ahí tiene que parar Vale, saltamos para adelante Son aliados Sí, son aliados Vamos adelante Ojo al avión, eh Ojo al avión que viene Afirmo Afirmo, pero cuando se vaya el avión Vale No, no, pero el avión va de culo No, no, si el avión... Vale Saltamos, Draco Eh, hombre caído, hombre caído Vamos para allá Médico, 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 hombre caído Está revisada la pinchera de izquierda, eh Dale Médico, médico Busca al médico, Draco, que venga para acá Vale, vale Médico Médico, médico 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 aquí Está estabilizado Ah, estoy yo aquí Vale, continuo por delante ¿Dónde está? Vale, ya lo han estabilizado Ya lo han estabilizado Sí, sí, sí Continuamos No, no, ya está, ya está No se falta el médico Sí, sí, ya, ya Ese fue el otro médico Cuidado No, no, tranquilo No hay presa Vaya, ya está aquí Conmigo Vale Vale, antes de saltar Descansa ahí En la trinchera Eh, voy Vale Vale A ver ¿En dónde? ¿A qué te digo? Sí, no, no veo nada Vale, cuando esté paisa vira Sí Saltamos Vamos a arruparnos con los compañeros Ahí tenemos un tango ahí Vale, todo bravo hasta aquí ya Entonces pasamos de entrar en el campamento este y seguimos para el otro lado Tenemos contactos en... Es que la tarea es despejar el enemigo Ahora mismo es que no tienes otra tarea para ir Tenemos ahí al Panzer Habríamos de ir Vale, pues vamos para adentro El médico está ya recuperado Vale Es que estaba cansado el pobre Vale, pues saltamos uno Luego saltáis dos Luego tres Saltamos Tanto son siete a cinco Es media narca, eh Tanto son siete cinco, es media narca, eh Caos, caos, caos Vamos, va Ya, pa' lo que está Sobrepaso, 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 sobrepaso Venga Descansar ahora Si no necesitáis Ostras, les han dado, tío Médico, médico Médico, médico No, pero de la otra De la otra escuadra A mí se ha levantado Vale, bueno Vale, uno, continuamos Vale, saltamos a la izquierda Qué susto me pegó Me cago en todo Hostia, más susto Vale, salto a la izquierda Vale, entra, a ver si viene Dos Vale, limpiando si queréis lo Uno parracone Voy a esperar a dos Ahora, ¿cómo vais? Vale, vamos a dar apoyo Ahí al médico Que está cociendo Vale, te damos apoyo Aquí Sí, han caído aquí Una especie de No sé si era un mortero A mí también La trinchera también Me ha pillado el pecho No sé Vale, saltar Saltar para los barracones Que tenemos ahí Los hombres ya Los veo, padrino Pero vente por aquí Sobrepasa por aquí Por la izquierda Soltamos Lento esto, eh No, pero ya tranquilo Estoy cubriéndote Sería bueno Sería bueno Pedirle al otro médico Que me suture O A ver cuando Se puede Se puede Vale, ahora a ver si nos reprobamos con ellos Porque están un poco lejos ahora Es muy grave Me puedes aguantar Sí, 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 sí Vamos, saltamos Estás esperando Vamos Vale, por aquí Están los compañeros nuestros Aquí No, está en principio Me parece que no Venga Dos, limpiarla Caf delante Primero Entro para la derecha Y limpio Tres habitaciones Primera habitación Cubro Cubro para el cama Tomas, camas, camas, camas Todo limpio Con pistola Cubro para la derecha Segunda habitación Abro Adelante Abro Pero saciado el pobre Está comiendo el bocadillo Mi puta idea Oído Tercera habitación Abro Al recarga Disparas tú, payaso Es cuatro O sea, sí Limpio Limpio Están mirando Tres de las puertas Limpio Perfecto Vamos por aquí Pedro Pedri y Mere Estamos aquí Varo Tanto asunto Pulvo de correr Levanta los firmes Pero ya no lo copio Se está llamando Está con el tanque Está por ahí cerca del tanque Sí, creo que sí Charly, indique posición A reagrupar a Pedro y a Mere Punto Charly en el mapa Al nor-eco del outpost Nor-whisky, nor-whisky Oído, se reagrupa Está aquí Está limpiando Está limpiando Mantener, mantener Para que no diga nada Tira granada Si necesitáis Eso es aliado Nosotros nos aproximaremos Desde el whisky El tanque ese es aliado Vale, limpio la barracón Vale Vamos por aquí Conmigo, conmigo Dos Esto no se abre Está todo limpio A la una A la una A la una A la una ¿Por qué no me salta la misión? Sigue para adelante El padrino Vale, estaba por aquí Vale Ha salido La audiencia De la río Estamos aquí un poco de cubiertos Eh, sí Hay que ponerlo a cubiertos ¿Por qué estás tú ahí Y sol Lo despeja ¿Habéis realizado baterías Dentro del puesto británico? Sí, no Pero tenemos la Los fancos De aquí Claro Ahora hay que Están en el edificio De enfrente Ahí lo han tenido Bogle Tenemos varios aeroplanos Sobrevolando en esa zona Mira a ver si te la ayuda Vamos Recibido de Bogle ¿Me informan de artillería Anteer en la zona? Negativo Destruida Recibido Vamos para allá Cojones Están disparando Aquí Charly para Bravo Por favor Localice al binomio de Meren Y envíelo a nuestra posición Recibido Padrino Los tienes enfrente ¿Vale? En el muro de Vale Mantener aquí Eh Merenciano Alferes 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 Tienes que regruparse Con su escuadra Alferes Merenciano Tienes que regruparse Con su escuadra Lo está reclamando ¿Dónde está? Es que no lo sé En Depósito de vehículos ¿Depósito de vehículos? Sí Abre el mapa Y está en depósito de vehículos ¿Lo ves? Vale Lo veo Pues ahí está vuestra escuadra Tienes que regruparos con ello Pedro si me copias Tenemos que ir a Azul Tenemos que regruparnos Con nuestra escuadra Este para acá Azul tenemos que ir Pedro Vale A ver si salta alguna tarea O algo Esa tarea es nuestra Es que no sé si es nuestra Ah es No pero eso es otra cosa Ah es nuestra también Vale Pues vamos para allá Vale Vale Amir se han hecho una Hay que ir por aquí Vamos Otra mía Ostras cuidado ¿Y eso? Aquí han disparado Ahí está Ahí está Estoy tratando Sí Vale Tengo a la paisa Ocupado Sí Sí Lo esperamos Un poco el medio Este avión Qué mal rollo Me da Cuando estáis A avisar Digo La tarea es Destruir los blindados Los blindados enemigos En la ciudad Se concentran en una plaza Dentro de la misma Acérquese con cautela Y destruyalos Ah vale Sí Ya sé dónde está Sí ¿Dónde estamos? ¿Paisa está listo? Tenemos que subir Por esta calle al oeste Hasta doblar la esquina Y adelante Y luego a la derecha Sur Vogle Teneis nuevas tareas Marcadas en el mapa ¿Lo tienes o no? ¿Pas no? ¿Pas bien? Sí, sí, lo tengo Lo tengo Pero falta dos compañeros Que no sé dónde está Falta Paisa Falta Paisa ¿Quién más? Y Baru Pero bueno, Baru un poco va solo Baru sabe Sabe dónde estamos Siempre El teo ¿Dónde se ha metido Paisa? Paisa estaba ayudando a uno del tanque Que está herido Ah, vale Esperamos Reconocimiento Es el UAV de la época El dron Sí, sí Si, sí Si, de lujo 23 frames ¿Qué tiene ajustado ahí? Tiene dos caídos A ver si viene el médico ¿No tiene médico el otro el tanque? Eh, no Banquistas, no médicos Nosotros sí tenemos al Sanitator Eh, padrino Que te sonará del Battlefield Sí, sí Bueno, mete los japoneses ahora en el Battlefield ¿Cuál? El Battlefield 5 En el 5 ¿Te dices el 5 también o qué? Sí, yo sí Aquí Charlie Avanzamos sin el binomio perdido Ya sabe Una sala de Battlefield Y a darle Una sala de Battlefield Y tiraría de la sala Cuando nos ponemos a Battlefield Entramos a la sala de Battlefield Pero yo me apunto ¿Te oís? Vamos Paisa ¿Qué? No Que si te oímos Sí, sí Nick, tenéis al binomio de Meren y Pedro Dirección Noreco 150 metros delante vuestra Se termina Interrobo, Noreco Afirmativo Dentro de la población Afirmativo Vamos Paisa Vale Saltamos uno Dos detrás Sí, está ahí Está ahí A joder Tocíeto Vaca Virus Vaca Vamos Llego Aquí está Movimiento A ver No sé si es enemigo Cuidado eh Me cruzo Desconozco si es al aliado o enemigo Cuidado Pues Yo Tenemos enemigo a la izquierda A la buena Recibido Charlie y Bravo Eh ¿Cuál es el objetivo Actual? Estamos a enterarnos en la población Para tomar el depósito de blindados Recibido Vamos para allá Estáis en los muros ¿no? Vale vamos Seguimos Hostia Vamos a situarnos en su retaguard Y vamos a avanzar Cambia El objetivo está por ahí Eh contacto En el muro izquierdo Estamos en el depósito de vehículos Recibido Abatido Recargo Ponguelo aquí Elifan Me recibe de cambio Vale vamos a rodar por aquí atrás Para que no nos salpique La metralla Elifan Mira a ver si puede hacer algo Con el avión que está sobrevolándonos Está dando información Todo el rato a los enemigos Negativo Eso no es el objetivo De elefant ¿Es aquí? Vale sí Vale por aquí A ver si no No nos perdemos Por aquí Por aquí Cuidado Retaguardia Vale Vale buena ¿A batido? No negativo Cuidado eh Lo tenemos aquí Ahí está Ahí está Ahí está Yo creo que hay un contacto ahí En el callejón Cargo Charly Bravo Aquí Elifan Entrando en población ¿Aí no? ¿Qué? ¿Voy a por él? No, no, no No sabemos lo que puede haber por ahí El tanque que viene es aliado Así que No tapo yo Vale seguimos Sí, sí No perdáis la vista De retaguardia Seguimos por delante Seguimos avanzando Saltamos Esperamos Vuestras indicaciones Charly Bravo Justo donde estáis apuntando Había un tango por atrás De esas casas Seguimos por aquí Repita Justo donde estáis apuntando Había un tango por ahí detrás Moviéndose Cuidado Recibido Mantenemos posición de momento aquí Aliado, aliado, aliado Actualicen su estado Y su posición De vez en cuando Estamos avanzando Vale, perfecto Mira que plaza Tenemos aquí El tío No se puede No, un momento Está la puta farola ¿Qué? ¿Puedes susturar un momento, por fa? Oh No, no Ahora te recomiendo Estoy contigo Venga Voy ¿Eh? ¿Puedes susturar? ¿Objetivo cumplido o no? Espera, espera Hay que poner Vale, vale Aquí Charly Para toda la valla Plaza limpia Hay que destruir Depósito de vehículos Neutralizado Continuamos al centro De operaciones De los británicos Recibido Vamos a doblar Estamos en la calle izquierda Vamos a recuperarnos En la calle Que te veis a vuestra derecha Cambio Recibido Vamos a continuar Por ahí adelante Padrino Si te pones en el mapa Abajo del depósito De los vehículos Hay una carretera Vamos a seguirla Para el centro de operaciones Vale Copiado Vamos detrás de vosotros Vale Pues Bravo Nos movemos Teniente Esperando a ordenes Estamos bravos Conmigo Más o menos Más o menos Cuánto Se aparte Quedan Lo miro Al sur Porque Me quedan dos Y Por fin Tengo una Vendrán Páfico dos Equipo cuatro Tres Tres y medio Tengo dos Tengo dos Tengo dos Tengo dos Tengo dos O sea que Comenzamos Vamos dos Vamos 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 Yau Hostia A la buena Limpio No Itap Tengo dos Tengo dos Tengo dos Es awak Tengo dos Tengo dos Tengo dos El Le recibo, Ogel Le informo de que en la playa queda una sola lancha de desembarco y debe haber algún despistado Recibido, si podéis hacer otra ronda de búsqueda de destrucción lo agradecemos Si, podemos encargarnos, creo que debe ser uno o dos ¿Estáis conmigo? Si, seguimos Eh, padrino, ahora hacia el este Eh, estamos justo debajo de la torre grande esta Sé donde estáis, ahora dirigiros hacia el este Saltamos ¡Hostia! ¡Hostia! Síguelo, síguelo, síguelo Eh, me han disparado no sé de dónde ¿Están disparando ustedes? Con nuestras tres, por si acaso, ahí hay agua y dijeron que había aliados En enemigos ¿Cómo es CAC? ¿Quieres disparar? No lo sé Si que no te tengo mucho, no te disparen de algún lado No sé de dónde están disparando, eh Le damos por aquí Mira, por aquí detrás del morete este ¿Dónde está? 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 ¿Dónde está, no está? No, por la madre que parió Oye, voy a poner la... Ostia, la flecha esta, eh Espere, no estoy contigo. Buah. Uno que... Que me ayude el compadrino. Traco, traco, por aquí. Cubre delante de ellos. Cubre el soldado. Ah. Un segundo, venga, llévame un momento aquí. Hay que entrar aquí dentro, que hay gente ahí dentro. Vale, espera, no, entonces... Pongo un corte que te la pierde izquierda. Cure recta guardia, cure recta guardia. Cure recta guardia. Cure recta guardia. Lo estaba puesto, tío. Vale, vale, cubre, cubre la recta guardia. Entro ya de aquí, eh. Vale, cubre mientras... Aquí Charlie, estamos en la carretera, suprimidos por ametralleros fijas. Solicitamos apoyo. Recibi, vamos para allá. Podéis amar... Se preocupa, lo sepas que no tengo casi. Coño, podemos haber dicho Lucas que traes ese epas. ¿En qué te es mío? Eh... Jafa, aquí dame un momento. Dale un... Un RCP. Hasta cuento un poco más. Dale una vez y te retiras y cubres. De aquí. No, 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 no. De aquí. Recibido, bravo Charlie. De aquí. No sé si lo que me pasó antes con... Lecho. Vale, Charly, ¿me voy? Vale, sí, cúre. Aquí Charly, solicito apoyo de médico urbano. Vale, vas por aproximadamente 48. Chaco, informe. Chaco, no te escucho, ponte en gritar. Sí, el inglés este tenía morfina, vendasca y se los ha mangado. ¿Qué quiere? No, que informadas. Vale, no, por allí limpio, no se ve nadie. Aquí Charly, interrogo, situación de apoyo. Vamos. Hay un montón de casitas, ¿eh? Como para entrar a mirar todas, ¿eh? Sí. ¿Estás echando una jada? Ah, quieto. ¿Te voy cantando para el juego? Ah, no, 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 no. Imagínate que me venga alguien de algún lado. Oímos los dos, ya no podemos hacer nada. Quieto. Tres, dos, uno, arriba, obteniente. Uff, gracias. Vamos, 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 venga. Ya está. ¿Listo? Vale, bien, ese... Necesito. Eh, aquí bravo, que estaba caído. Ya vamos atrás para darles los apoyos. Hay que volver atrás, ¿eh? Vamos a los compañeros. Tengo a todo el mundo caído. Necesitan a... Hostia, necesita un médico urgentemente. Corre, 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 corre. Tienen a todos caídos. Joder, ¿dónde? Eh, por dónde hemos venido. Dime. A ver qué podemos hacer. A ver si puedes estabilizar al médico primero. Vale, sí, eso sí. Ah, no, estaba de pie. Los oídos, los oídos, están por aquí. Vale, es aquí, aquí, aquí. Al médico, ¿vipriotario o al médico? No, 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 no. Aquí. Ahí están los míos. Vamos. Los demás cubriendo. Vale, cubrite, estabiliza, Pedro. Para Flecha y para Nick. Os he mandado a los refuerzos, ¿vale? Lo tenéis por ahí. Lucas y Lechuz. Recibido, recibido a Lucas. Flecha, Lechuz, te la tienes en la barricada anterior, ¿vale? Tenemos un... Tenemos una eriza. No podemos pasar. Pedro, aguanta. Estoy contigo. Oído, te lo muevo. Que tú no has sangrado nada, Pedro. Tú no aguanta. ¿Cuántas cosas tiros? Oye, a Meren no hay donde meterle mano, ¿eh? Y ves que la situación de Meren es muy... ¡Ostras, Pedro! A Pedro ha caído. Hostia. Como si fuese una salchicha abierta. Pues RCP, hazle RCP. Ayuda con Meren, Lucas. Tampoco hay que hacerle RCP al uno. Te voy a verte una idea. Tampoco hay una manera de pedir reo de asesoramiento médico. ¿Qué? ¿Esta Meren? Es complicado. Pero tú tienes... Te muertí, pero ¿qué os pasó, tío? Es una EPA. No le he conseguido, no le he conseguido curtar. Llevo como cuatro o cinco compresivos en el pecho y nada. Le estoy haciendo la receta. ¿Qué es el elástico? ¿Qué es el elástico? ¿Qué es el elástico? Lo pulminó una solamente hallada. ¿Qué es el elástico? ¿Qué es el elástico? ¿Qué es elástico? ¿Qué voy? Ah, mira, ya se la pierde el color del pecho. Vale, perfecto. Te voy haciendo RCP. Joder, macho. Pero a todos, tío. ¿Qué les ha pasado esto? ¿Por qué se han encontrado? Vale, vale. Ya vamos con ahí. Con una única metralla. Ahora abren. Con la puta. Tienes los riquetes. A la pierna derecha, ¿eh? Ya está. Cancela, cancela. Ya. Tarde. 60. Vale, vale, vale. Vamos a... Vendo un brazo derecho. Muy lento. Vale, estoy en la pierna. Derecho y estoy yo. Sí, sí, parece que está menor que ahí tomando toda la playa. Tiene que la pierna. Mira, tío, agujeros, tío. Se ve eso. De los balazos que le han metido, macho. A ver. La pierna derecha, cuidado. Vale, estoy yo con la otra. Joder. Me meto otro... Nada. Mere muerto. Nada. Cuatro. Joder. Seis. Joder, macho. Uno. Tres. 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 Uno. Arriba. ¡Me lo regalas! Joder, por lo menos se salió uno. Sí, gracias, porque hemos gastado la hostia de distra. Lo siento, sienta, tío. ¿Y Velasco también cayó? ¿No te ha pasado? ¿No ha estado el tema? Había una metralladora fija ahí y los compañeros salieron a... Dejaron la cobertura, no sé por qué. Y de tantas muertes. Jep. Lo siento, mere, tío. Pues nada. Charly, elementos restantes de Charly se incorporan a Bravo. Vale, ¿cómo estuvieron? ¿Puedes decir que no tampoco está? No, tampoco. Murieron todos. A ver, bien. Teniente ahí. El Taz está vivo y está muerto. Está muerto. Está muerto. Está muerto. Está muerto. Bueno, ¿continuamos entonces? Tiene así derrota en la espalda que está muerto. ¿Y miren? Muerto. Ah, es un segundo no está ahora. Sí, sí. Está muerto. Vale, continuamos. Todos muertos. Bravo continúa. Adrien o Charly se incorpora a tu escuadra. Eh, somos bastantes. Si queréis, podéis llevarte alguno para ti. No, no, no. Incorporamos. Incorporamos. Vale. Ah, podemos ir en línea. ¿Vas a caer ya? Vale, sobrepaso, Lucas. Al final. Ok, voy. Salto. No, 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 no. Pasito, que no hay prisa, eh. Que no van a ganar dosis. Aquí, Elefano. Nos dirigimos a capturar el centro de la ciudad. Entran. Desde al lado. No, 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 no. ¿Y ahí más refuerzos o han muerto todos ya? Ni idea, desconozco. Ahora mismo hay refuerzos. No, murieron un gusto a la hora. Vale, cuidado a la derecha, eh. Pierda, limpio. Vale. Bueno, el objetivo supongo que será eso dentro. Los barragones esos. Habrá que limpiarlo. Vale, salto. El objetivo es aquí. Vale, vamos a limpiar esto, eh. Divididos y limpiar. Abro. ¿Estás conmigo, Draco? Sí. Vale, apunta. Te abro. Tres, dos, uno. ¿Limpio? ¿Limpio? Llecha limpio. Vale. Pruebo. Te abro. Tres, dos, uno. 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 Tres, dos, dos, uno. Tres, 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 dos, uno. Esto no se puede abrir, ¿no? Vale, yo creo que hay que entrar aquí y oír algo nuevo. Estamos en el objetivo, ¿no? No me habré equivocado. Eh, creo que aquí debería haber una fuente. Es como yo he visto estas trincheras aquí, digo, yo supongo que será esto. El campamento. Creo que será un poco más hacia el norte. Eh, ah, pues, vamos a ver. Yo pensé que era esto. Ahora sí voy a limpiar esto aquí, por si acaso. Vale, limpio. ¿Estamos intentando localizarnos? Sí, sí, estamos un poco perdidos. A ver, yo me imagino que el minaret es esta figura de aquí. Vosotros estáis al sur Echo del Punto Charlie. Echo del Punto Charlie. Sí, vamos a estar por aquí, me imagino. Tenemos que ir al... Al nor Echo, buen padrino. Eh... O sea, que quise ir por la carretera, en la izquierda. Bueno. Yo creo que es aquel edificio, de hecho. Ah, sí, o sea, teniendo la pinta. Joder, vamos allá. Vamos, 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 vamos. No, está bien. Seguidme, vamos allá al objetivo ya, que nos hemos equivocado. Queda limpio. Queda limpio. Salto. Vale, cuidado, aquí hay una trinchera, aquí. Dentro. Hostia, ¿eso? ¿Qué ha sido? Vale, me dispara, me dispara. Lo veo, lo veo. Batido uno. Batido. Vale, entramos, eh. Sí, pero me deja del juego, por si acaso tiene que retracer. Vale, cuidado en las casas, ventanas, y demás. Sí, este es el objetivo. Que me cuesta subir aquí, a los sitios, eh. Dios. No hace un juego y ese no es aliado, eh. Vale, limpiamos las casas. Vamos a dividirnos un poco y limpiamos. Esto no se puede abrir. Vale, por atrás, a ver, no. Por aquí. Vale, te abro, Draco. Tres, dos, uno. Te abro. Tres, dos, uno. Cuidado que a modo los aliados han entrado por ahí, eh. Entro. Copiado. Limpio. Mira, a ver esa. Vale, a ver si puedes abrir la puerta del garaje. Vuelve conmigo. Vamos para arriba. Subimos, subimos para arriba. A ver si tengo que ir mi prima. ¿Ik, ha subido alguien vuestro arriba? Ah, firmo, estoy arriba. ¿Habido, eh? O sea, ahí detrás. Vale, RTP, aunque es el mago. Porque aguanto un poco más. Sí, lo vemos. Vale. Abre, te cubro el pasillo. Y limpia. ¿Le ves aquí? Mira, ahí está. Sí, ahora me tengo. Vale, tengo eliminado. Bueno, seguimos. Lo mismo. Lo mismo, limpia esta. Sí, sí, sí. Aquí, Bogle, ¿puedes repetir el tema de transmisión? Sí, eche una mano a tierra. Donde le indiquen los mandos. Recibido, estoy en la escucha, 70. Vale, bravo y Charlie. Y Aníbal. O Elephant. Echarle una mano con objetivos, ¿vale? Aérea. Bueno, el edificio... ¿Ves a alguien? No sé si esos eran enemigos o no. Bravo, Charlie. ¿Me copiasteis la última transmisión? ¿Dónde están? ¿Dónde ha necesitado un médico? Aquí, arriba. Teniente, me cayó. ¿Por qué no puedo dotarlo? ¿Por qué no puedo dotarlo? ¿Por qué no puedo dotarlo? Dejámelo, déjámelo. Por aquí está. No puedo dotarlo, no puedo dotarlo. No puedo dotarlo, no me dejó. No me dejó. Espera un momento, no tengo ni idea. Venga, lo voy a recuperar ahí. Vale, estos están muertos ya. Ah, no me dejan. Estos son los que estaban bogeados. ¿Esta? Si hay más, ¿no? Aquí he matado dos. No veo los que hay en la otra terapia. ¿Qué está? ¿Cómo salía? No. Eh, no voy a dejarlo, ¿no? No, no. ¿Puedes tomar? Ahora, ahora. Venga, está vendado, está vendado. Hay que pegarle pañal. Lo engancho yo. Venga. Una de estos dos. Cuatro, ahí yo. ¿Qué te ha dado de mí? A borrarse. Ya no está en la balcona. Ya no está en la balcona. No, no, no está en la balcona. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Total, para que la esté curada no puedo volver. Oh, Nick. Te digo aquí arriba. Por arriba, por arriba. Ahí. Yo tengo una duda. Eso, ¿no? Sí, ¿verdad? Eso yo no tiene sentido de que esté tú. Esto se nota rápido para detenerse, para detener la cuenta atrás, ¿no? Sí, le echamos un... ¿Qué pasa? O va rápido. Charly, aquí Vogel, ¿me recibe? Aquí Charlie, lo recibo. Sí, bien. Le comento, estoy disponible para apoyar si lo necesitan. Recibido. De momento estamos en combate de población. Nos está costando marcar objetivos válidos. Si podéis hacer reconocimiento y tenéis libertad de abatir vehículos y tal. Necesito bombardeo en humo morado, ¿vale? En la ciudad. ¿Bombardeo zona? Humo morado al... Whisky de la ciudad. Recibido, humo morado. No, vende y le hice RCP. Arriba, arriba, venga. Oh, no. Vale, os respiro a la puerta. Tengo un problema. Vale, mételo dentro, mételo dentro de la casa, que está un problema. Oh, no, espera. No, no. ¿Dónde están los pies? Vale. Granada. ¡Oh, no! Bien identificado, humo morado. 15 segundos. No, no, te necesito. No, no, no. ¿Puedes llamar a No, no, por favor? Ah, no, no. Voy. Pero traigo a No, no, que necesito un Epa. ¿Quién me está llamando? Arriba, el sueño. ¿Qué me está llamando, pero? ¿Qué están atribaos? Pero te voy a... Te lo dejo aquí en el suelo, ¿vale? Vale. Toma, tienes un Epa aquí en el suelo. Es que no me de vuelta, por ejemplo. Alemán. No tengo aquí al lado. ¡Echo! No, no, no. Vale. ¿Vera a calder el RCP un momento? RCP, vale. ¿Se dan los dos? ¿Tiene BP o por...? ¿Tiene RCP? Vale. ¿Tiene? ¿Con la planta de baja tenían alguien más? ¿Tiene RCP? ¿Qué le ha hecho? RCP hecho. ¿Alegado? ¿Lo no está aquí? Sí. Hola. Uff, gracias. Joder, no sé de dónde han mandado, ¿eh? Aquí, elefante. ¿Me reciben? Estabilízalo y yo... Bueno, elefante. Elefante, aquí voy. Lo veo, lo veo, lo veo. Mandado. Va, me retiro. Mandado, mandado. Draco, ¿puedes curarme, Draco? Venda. Un momentito. Cure, Draco, cure. ¿Esto? Sí, tú cubre, lo sé. Esto es la última vez. No vale. Cure. Cancela. El escape fue cancelado. Ya está. Déjamelo vendado y ahora yo como el de... Meto Candela... Espera, el fondo de la plaza. No tengo pulso ahora para apuntar, ¿eh? A ver, a ver suerte. Aquí, elefante. Si hay problema. Es que no tengo venda. Ahí está. Ahí está. Arriba. Arriba, arriba. Sube, sube. A ver, te lo traigo, ¿eh? Te lo traigo. Ahí, ahí. Echen todos los líderes un ojo a la misión última. Cuidado, cuidado, que hay enemigo ahí. Lo dejo por aquí. Me desconecto, chicos. Buena suerte. Ahí. Recupero acá. No sé qué pasa, pero... Hay un Frank Coteado por ahí, tío, pero no sé. Esta va de... Vale, lo veo. Lo he recibido y lo he logrado salvarlo. Chao. ¿Quién está? Eh... Pues bien no he caído, tío. Alguien me está dando. Y calé en los únicos. Acá, agáchate. Dime. Acá, agáchate. Acá, agáchate. Agáchate, acuéstate, acuéstate, acuéstate. Acá, está padrino. Ah, no. Estoy en el edificio de la derecha. Cuando pueda, puede venir. ¿Qué le hago? Eh... Téndale. Tendo, vale. ¡Dando! Cuidado. Ahí está vendado, está en Asul. Está en Asul. Estamos ya. A C.P. A C.P. A C.P. A C.P. Termino de acercar, y me dio con el teniente. ¿Vale? Ahora cúbreme. Estoy vendándonos todo, porque... Ah, hay un problema que tiene. RCP otra vez Ponte con J arriba Este es el segundo RCP Vamos, vamos ¿Escuchas? No sé qué nos han tirado, nos han tirado un pepino guapo Voy a por el teniente No, sí Dejadmelo Está estable Es que tenemos A ver si lo vuelvo a mirar donde lo tenemos Estoy haciendo RCP Estoy haciendo RCP Ponte con J arriba Hay una bandera allí Ah, que bien está caído En el 60 había contactos Pero yo veo que hay alguien por ahí A la iglesia La J arriba Sí 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 No está tan mal Ven aquí en este edificio, el lado derecho Pero cuando subas, ten cuidado que hay un Franco ¿Dónde? Eh, vale ¿En el piso derecho o la botella? Vale Sí, sí, ¿Dónde estás? ¿Dónde es mirado? Oye, es el RCP Es el RCP Es el RCP ¿No? 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 ¿A ver? No, no, el RCP no hay ¿Tenido del rostro? Miren para acá, eh Por ejemplo, mira, si tuviéramos una pinedrina Le ponemos una pinedrina La punta de RCP se levantaría Pero así es muy complicado No hay pinedrina No hay pinedrina ¿Hasta hay yo aquí? Ah, yo no tengo No, no, por eso no hay ¿Quién tengo el levantamiento? Vale, vale Arriba, 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 en la terraza Sigo con RCP ¿Eh? ¿No me deja? Ahora, pon el RCP Ahí, no se puede dejar Ahora Ahí Vale RCP ¿Dónde está más arriba ahí y todo? ¿Dónde está? ¿La terraza? ¿La terraza? Esta es la otra terraza Ah, vale ¿En aquella? En aquella En aquella ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está acá? ¿Dónde está acá? Hay que bajar y subir por otro lado Vale No hay nada por ahí, ¿no? ¿Está todo limpio ya o qué? Bueno, limpio... No me parece que ya está limpio Hay un montón de tíos por encima de las azoteas, macho Que son los que nos han... ¿Dónde está ese problema o podrín aquí? No sé si es que cojones nos ha tirado... ¿Otero? O no sé qué hostia sería, macho No sé, pero yo cuándo he subido este distinio... Hay que ir... Por lo contrario, ¿sabes? ¿Y arriba? Aquí en esta distinio A la derecha estamos nosotros Sí, nos azoteas Estamos... Por la ventana No hemos revisado la distinio Hemos estado revisado, ¿eh? Mira esta cosa aquí sale Mira un cementerio Ah, no, ¿sabes subir? Cementerio con cruces Pero a coger un momento vamos a mirar al fin de atrás andamos ¿Vale? Mira aquí le tienes, mirele Cuidado cuando voy a meterle antes ¿Eso? ¿Vale? ¿Vale? ¿En serio? ¿Bajao del alcoh? ¿O cruces? ¿Es un pacharrado? ¿No? ¿Lo vienes todavía? ¿Vale, vale, vale? ¿Por ahí? ¿A la derecha, ahora? ¿Subiendo? ¿Carla? ¿Conocer? no, es que no hay en esta copa aquí por cualquier hora que hay un está aquí saliendo a la derecha estoy con él, ¿vale? está bien, está bien una alfa, una alfa venga, vale que necesito siempre fina, ¿qué te pasa? porque tiene tanto el latino y ha entrado un morfina hostia, eso es un vaca, como se llama el letro el precluta va a caer ¿sí? te ha puesto las morfinas, tío oye, paisa, tengo a a Celta que necesita perefina porque está le entiendo mucho el corazón ¿qué le hago? a él nada yo no le puedo hacer nada aquí elefante, ¿me reciben en cambio? elefante, aquí voy a ir adelante estamos en la zona de la iglesia ¿me reciben la expresación? que lo se quita, pero uno de esos no tengo el teniente ya controlado, ¿eh? lagón reza de arriba uff, puto tirador de mierda, tío bravo en línea que estaba caído aquí elefante, estamos en la iglesia recibido, aquí tenemos varios problemas de bajas si podéis terminar la tarea, va para adelante vale, cuando estemos todos listos, avanzamos vamos a ir bajando ya de aquí no sé cómo estará el depósito de suministro de vehículos bajando vale, nos robamos todos aquí abajo, ¿vale? buscar a todos los compañeros que estén por aquí y nos robamos aquí abajo los que estáis arriba, bajad si, bajad todos los que estéis arriba, bajad bueno, nos robamos y nos movemos al último objetivo que nos está pidiendo ayuda eh, al principio sí vale, pues, vamos Lucas ha caído, ¿qué más ha caído en Meren? salto sí, sí, mantengo vale, seguimos, saltamos continuamos continuamos vamos allá atrás del tanque aliado vale, mantenemos vale, mantenemos adiós y Gracias. Vale, voy a subir aquí a ver qué es lo que hay. No se ve nada de aquí. Sí, hay que atacar eso de ahí, sí, sí. Seguimos. Vale, hay que dar la vuelta por aquí. Sí, pero creo que eso han aliado. Sí, el avión aliado. Eléfano, aquí. Aquí, eléfano adelante. Tenemos contacto con un tanque que está en la colina. Se han bajado los enemigos del tanque. No hay que disparar. No hay que disparar. Vale, vamos a dividirnos y limpiar toda esta zona. Vamos a dividirnos. Sí, hay que limpiar esto. Vamos a dividirnos. Vamos a dividirnos y limpiar las casas. Vale, conmigo, Draco. Venga. Abrimos. 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 3, 2, 1. Abro, abro, abro el fondo. Abro, abro, abro. Siguiente Subimos Te interrogo los disparos esos Vale, entramos Vale, fuera, limpio Arriba La iglesia ya no la veo, tío, no sé dónde está la iglesia Bajamos Izquierda, controla, derecha, controla Controlada Vale, 3, 2, 1 Entramos en bastón, venga Limpio Vale Ahora que están limpiando ya Eh Buah, han abatido al compañero, eh Buah, ya es el médico, tío Abajo, abajo Lo pongo a cubierto, eh Necesito que busquéis a Pasha Vale, hay un blindado Hay un blindado ahí Joder Está en una torre está montado uno Vale, necesito médico Me retiro dentro de la... Médico, médico Ah, que están todos caídos aquí No tenemos médico, eh Aliados Vale, arriba Necesito ayuda Tenemos a los dos médicos caídos A ver si podemos... No sé ¿Cuál de los dos médicos? El médico está del otro lado Aquí hay un médico y el otro está aquí atrás Vale, voy haciendo resbales No, cubro uno frontal, ¿vale? Estabilizarlos, a ver si... No sé Paisa no tiene nada Lo podemos levantar muy rápido Y tú un médico aquí Voy haciendo RGP Tú lo estabilizas, ¿vale? Claro Vale, no hay médico Estabilizadlo como podáis Como ocupo de Paisa ¿Sabes cómo es? A ver si no me quedo sin ventas Porque tengo... Juan, te ayudo, te ayudo Un poco tengo mucha RGP Paisa necesita RGP A saco, a saco Déjame a mí entera Que me quedo unas cuantas cajas Pues cubre tú Alguien me puede hacerle RGP a Paisa El que no está haciendo nada O sea... El nada Falta la pierna, ¿no? Sí, sí Ya la pongo RGP yo Pone a hacerle RGP Si no lo perdemos No tiene ritmo cardero, ¿eh? Lo voy a hacer RGP Venga Estoy con RGP con Cap O SKH que estuvo vendado Todo vendado de tuesta Y no voy a abrirle sangre Vale, continúo con RGP No me queda en el ártico No sé si... Sin epinefrina es muy difícil No tendría que haberse... Bueno, está estabilizado ya Es... Vamos a hacer RGP Y hoy sin suerte, no sé Yo tengo RGP, pero... Es lo malo Es que sin epicio es complicado Pues le pongo morfina Y... Pfff, hay que ser lo que Dios quiera Voy a ver cómo está el otro A ver si tiene pulso Porque yo cuando le pongo A ver No, no tiene O sea, si tuviéramos... El EPI y la EPA, pues... Podemos hacer algo No, no Es que... Es que los dos médicos Casualmente están caídos Han caídos los dos Pero no podemos buscar en su inventario Ah, no, sí Pero que no... No hay EPI Tienes salino Bueno, al menos no podemos meter sangre, ¿no? Vale, vale Yo sigo, sí Con sangre, salino O sea A ver, no tiene... No le podemos morir el inventario a este hombre A ver A ver A ver A ver, vamos a los otros Sí, yo le estoy echando absolutamente todo Las vendas que tengo Yo también, yo no puedo más Tengo mi mochila de vendas, ¿eh? A ver, lo único es Pedir Sí Podemos pedir extracción o algo O Por lo menos que ¿Cómo? ¿Con qué vehículo? ¿No hay nadie en base ni nada? Pedimos aérea, que traigan Aquí tengo torniquetes de alguna venda Por fin, estáis Estás en susurra, ¿qué le? ¿Ese vehículo está operativo? Cuento Vamos tú y yo, Anquila Hay que limpiar el objetivo, Dami Se le ha abierto la cabeza acá Es que esto es... Madre mía Se le ha abierto los brazos, Dami A ver si por lo menos llegan a base, tío Y cumplen la misión No, no tengo No tengo más vendas ya Eh Disparos Sí, déjalo por aquí Están todos juntos Joder Vale, no puedo dejarlo Eh, pulsar la X ¿La X? Sí, a ver si te lo suelta No No puedes... Es que está muy guiado eso ¿Ese vehículo? Eh... No sé qué decir Ese vehículo es aliado Han cogido... Afirmativo Aliado Spamea el botón A ver si te lo suelta O algo Ah, es que es como si estuviese disparando Sí, sí, lo sé A mí me pasó antes Pero claro Yo no lo he cogido Sí... Pero pongo a arrastrar siempre No pongo a cargar No, pero no No lo cargues Porque se está bugueado eso Vale, ven aquí A ver Podemos cargarlo en el vehículo Sí, sí Probar a ver No Negativo Apropiado Vamos a subirla a los heridos Y a ver si se puede ¿Podéis? No Es que hay que dejarlo en el suelo A ver si... Es que no No se puede Están bugueados Un buen sol... Ah, muerto, tío Por otro lado Por otro lado Tengo la mochila Subila, tío No, pero es que no pueden... No pueden soltarlo Cargarlo y cargar paciente No, pero que no... ¿Podéis? Es que tiene... Súltalo, súltalo Pero que no se puede Que está bugueado No, pero es que... Eso es arrastrando Cargado no se puede Yo he hecho así, eh, también ¿Ah, sí? También es... Mira Le cojo la chapa al compañero Ah, desapareció Bueno Eh, Paisa Cargándola, ¿no? Vale Eh... Draco Y salta conmigo Vamos a limpiar Esto Me carga de un médico Aquí Vale Vamos a avanzar despacito con ella, ¿vale? Hace que irte a la plaza del pueblo Paso, es bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un momento ¿Estoy amigo de radio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que pasa? ¿Qué pasa? Vale, cuidado ahí, izquierda y derecha Pueden estar tumbados en el suelo, escondidos Intentar ir con cuidado porque como cargamos estamos jodidos ¿Qué cojones? Vale, vamos a acercarnos a ver Interrogo, la plaza parece estar limpia ¿Alguien me copia por radio? Limpio 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 Cuidado, tango, 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 cuidado Si puedes darle Vale, va Creo que está batido, ¿eh? ¿o no? Hay otro Vale, vale, teniente cayó ¿Qué no me deja pasar? ¿Qué hago en la hostia? Está justo aquí detrás, está justo aquí detrás Pero no me deja pasar por el cuerpo del teniente Alztar una granada, no, 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 porque está aquí padrino ¿Y si le vete una granada? Creo que le he matado, ¿eh? No le veo el cuerpo entero Ah, no, 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 hay otro, hay otro Intento cuerpo a tierra Le veo, le veo Batido Voy a intentar pasar, recargo y paso Joder O no paso, vale He pasado, limpio Vale, este diente lo voy vendando Y si hay un médico Uff, daña porque, joder Vale, ya está vendado No creo que esté vivo, eh Voy a hacer la rever cp A ver si viene, pero creo que no tenemos médico ya Han muerto todos Y yo voy por el mismo camino Para, para, para Que padrino, padrino está en el suelo Vale, chicos, chicos Eh... Cargada padrino a las casas Que vaya uno conmigo limpiar la casa la siguiente Que es la última que nos queda Limpio, está limpio, espera Está todo limpio, pues tu objetivo está cumplido No, 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 esta parte Deja de hacer el rcp Eh... no deje de hacer el padrino Estoy haciendo rcp Cargadlo, cargadlo al vehículo Vale, voy Cargadlo al vehículo Y titano Dejame rematecerme Eh... no hay tiempo para rematecirse Vamos a limpiar la casa de la izquierda Vale, nos largamos de aquí Tic, 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 tic Bueno, yo no Venga, chicos Hay que limpiar rápido Padrino al... Al camión Nosotros a limpiar, vamos Vamos Digamos granadas dentro, ya está Y que les furtan Y por eso digo, o sea, ir a lo bestia No... 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 Ok, vale Vale, si acaso ya no... Ya no... Avance un poco Avance un poco Parce Porque a la iglesia se la han cargado aérea directamente Vale, para afuera Tienes que soltarlo para poder cerrarlo Eh... su... suelta... sueltalo Y... ahora lo carga A la X A la X y eso es Con el Windows Y cargar al paciente Ah, vale Y lo metes dentro Listo Ahí va Ya lo sabes, para la próxima Vi que se podía hacer Nos largamos al Fort Aerente Y está... esto está completo ya Está limpio todo Nos queda... hacia Fort Aerente Subimos detrás Sí, subí Está, hacia Fort Aerente Media vuelta A leche Bueno chicos Dad por terminar la misión, ¿vale? Esta era la última zona por limpiar De hecho... Os voy a decir si quieren tropas con el Zeus, ¿vale? De Hidno Izquierda Está todo limpio, ¿vale? Está tranquilo chicos, si la misión está... la vamos por terminar, ¿vale? Ahora... No, ahora salimos y debatimos la misión en... Debatimos la misión en... en la sala, ¿vale? Espérate, vamos a hacer una cosa... ¿Qué? Vamos a ir por el exterior de la ciudad y ya está No, si... si da igual, si... si la misión está completa ya, ¿vale? Que lleguemos ahora a la base, ya... Sí, pero digo, para ahí yendo ya, porque aquí hay estos tapetes de barricadas Ah... Si voy a quitar la misión aquí... Teatrita, no te preocupes Que no está conduciendo aquí al lado De hecho... De hecho, la misión está por completo ya, no lo habéis visto en las tareas, ¿no? Sí Así que podéis salir si queréis Ahora en sala 1 vemos... En sala 1 vemos como qué tal... La Hidro, ¿vale? Vemos parte de infantiles de todo el mundo, ¿vale? Vale Seguís saliendo y yo contacto con ellos, con... Con aérea Esto... yo es que veo a veces algún vídeo de recuperación de Flyse Moneto Que se despegaba desde Chicago Que era el número de... En México...